Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de Santiago Apóstol, el apóstol que fue martirizado en Jerusalén, y del cual tenemos en nuestra cultura hispana muchos recuerdos, porque los españoles, según la tradición, en tiempos de las cruzadas, llevaron algunos restos del apóstol a Santiago de Compostela, Compostela. Y después, cuando vinieron los españoles, trajeron esa tradición, por eso muchas de nuestras ciudades en América Latina se llaman Santiago. Santiago de Chile, Santiago de Cali, Santiago de Tunja, Santiago de Veragua, Santiago de los Caballeros, Santiago, Santiago. Es decir, conocemos precisamente la memoria de este gran personaje. Es interesante que este personaje martirizado en Jerusalén, que era el primero de los apóstoles, había sido recomendado por la mamá de él. Santiago y Juan habían sido recomendados por la señora al Señor para que los pusiera en primera línea, porque eran sus hijos. Una mamá siempre pide cosas para sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Pues eso hizo la mamá de estos dos discípulos. Le pidió al Señor que pusiera a Santiago y a Juan a su lado, en su reino. La señora tenía la idea de un gobernante con todos sus ministros, etc. Y la respuesta de Jesús es, El puesto a mi izquierda o a mi derecha no me correspondía a mí, le correspondía al Padre del Cielo, porque él es el que está construyendo el reino. El cáliz que yo he de beber, sí que lo van a beber. Y por eso Santiago es el mártir, el primer mártir de los apóstoles, el que bebe el cáliz del martirio. Y se constituye Santiago entonces una figura central para la fe cristiana. Pidamos hoy al Señor que todas las ciudades que llevan este nombre de Santiago se constituyan y sus ciudadanos sean verdaderamente testigos de la fe, porque así lo hicieron nuestros padres que evangelizaron estas tierras de América. Algunos otros elementos los encontrarán ustedes en la lección divina del Padre de la Palabra, en este librito, y podrán tener otros enfoques, otras reflexiones, otras aproximaciones a estos textos de la Sagrada Escritura. Les deseo a todos un buen día. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com ¡Gracias!